Te hace algo, que es genuino, ven acá ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, vamos! No soy yo, fuiste vos, siempre lo mismo Esta vez mereces una respuesta Una vez que te lo haces sin ninguna rosa Otra vez Antes de los aires hay más que un motor Abajo con tu viaje no tiene ningún sentido Parece que eres un zapato, un poco que tú y por qué Tu año no estás así ¿Cuál es la pena? Ya me hubieras un choc Hoy me gusta hacer algo Siempre tan tarde dañarte No me digas que nada vas a hacer Para que habrás nacido No me digas que nada vas a hacer Y no todo mundo no es yo Ya le he nacido, ya te llevas yo Ya le he nacido, ya te llevas yo No me digas que el mundo entero Dirás todo a ti un insulto Para que no se me ayude 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 No me digas que nada vas a hacer Y no te llevas yo Ya le he nacido, ya te llevas yo Ya le he nacido, ya te llevas yo No me digas que nada vas a hacer No me digas que nada vas a hacer No me digas que nada vas a hacer Para que habrás nacido No me digas que nada vas a hacer ¡Gracias!